Escuchen bien, Amparo Rodríguez Orejuela, hermana de los capos del cartel de Cali, se entregó a las autoridades para responder por el delito de lavado de activos. Ahora será enviada a prisión y deberá pagar una millonaria multa. Sus familiares reaccionaron. En el año 2012, la hermana de Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela fue condenada a 25 años de prisión y tras una serie de apelaciones por parte de su defensa, en 2020 la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia definió que la mujer debe pagar 13 años tras las rejas y una multa de más de 12.800 millones de pesos. En las últimas horas, Amparo Rodríguez se presentó en las instalaciones del CTI de la Fiscalía en el norte de Cali para responder. Es un proceso por droga de la rebaja, enriquecimiento ilícito, donde hay otras personas también con ella, ya también están ante la justicia. Esta condena ya fue ratificada por un juzgado y ella entra pues ahora a solucionar y a pagarle a la sociedad. Los descendientes de los capos del cartel de Cali han vivido con la carga de los delitos que cometieron durante su vida activa como narcotraficantes y aseguran que quieren que pare lo que han denominado una persecución en su contra. Muchos de nosotros y sobre todo los de la tercera generación son unos muchachos profesionales que se ganan la vida como cualquier colombiano en este momento. Amparo Rodríguez Orejuela permanece bajo el poder de las autoridades a la espera de una audiencia en la que un juez determine el lugar donde deberá pulgar su pena. ¡Vamos a verlo! Gracias por ver el video.